Se elimina todo sentido de autoridad, se cuestiona toda la enseñanza tradicional, el lenguaje se modifica porque implica ya unos paradigmas determinados, desaparece cualquier visión de trascendencia, religión, antepasado. En la revolución cultural de Mao yo creo que es donde más se ve, cuando ya ni siquiera un médico es respetado para curar y lo mandan a un campo a picar piedra y ponen a cualquier chaval o a cualquier agricultor que no echa estudios de medicina ópera. ¿Por qué va a tener que ser este? No. ¿Por qué se le promociona? Precisamente porque en unos momentos en los que no hay ningún valor que no pueda ser cuestionado, se acaba imponiendo los que tengan más determinación, más audacia y menos estudios. Y entonces lo que solo quien se da cuenta y sabe lo que dijo y otros muchos, es que hay parte de la sociedad, bueno, para nada, algunos elementos más enfermos, que obtienen placer a través de promover el daño físico. Pero lo que solo quien descubre y se descubre en la revolución francesa y se descubre hoy es que, digamos, el nivel de sexualización de la sociedad cada vez es mayor, el nivel de prácticas disfuncionales en el campo de la sexualidad cada vez es mayor, que la disfunción de la pornografía sean este tipo de cosas, sean vídeos de snap, sea sexo con animales, etc. Y que el campo último es el placer a través de la muerte, de matar. Y la prueba es que a Linsky sus reglas para radicales se lo dedica a Lucifer, entendiendo que Lucifer, digamos, es el rebelde por excelencia que crea un mundo nuevo. Y cuando no es el mundo tal, pues es mío. ¿Eso cómo se explica? Porque solo la cohesión, no sé si llega a explicar también. Sí, hombre, ahí entramos en un tema que es tabú compensado. Muy buenas gente, estamos hoy en el episodio 18 de Lancast y tenemos a un invitado muy especial, a José Ignacio del Castillo. José Ignacio es director y profesor del máster en Value Investing Interior del Ciclo en OMA y también imparte clases en la Universidad de los Espérides y en la Francisco Marroquín, si no me equivoco. Muy buenas. Así es, hola, buenas. Y nada, hoy vamos a tratar un poco el tema de sociología de la revolución, ¿no? Así es. Genial, pues es un tema muy interesante. Os dejaré también algún vídeo donde José Ignacio desarrolla más este tema para los que tengáis más curiosidad. Y bueno, José Ignacio, cuéntanos un poco una introducción a este tema y qué relevancia también tiene en la actualidad, ¿no? Que está pues muy presente en nuestros días también. Bueno, sí, la base de, digamos, de los estudios que inicié con Sociología de la Revolución es el libro de Pitirín Sadovkin, que es un sociólogo ruso que vivió, bueno, surgió en sus carnes la Revolución rusa, luego se exilió y acabó fundando el Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard. Y bueno, pues efectivamente el episodio de la Revolución rusa, digamos, marcó mucho su vida y nada más terminar, bueno, nada más exiliarse, nada más salir de Rusia en 1924, escribe este libro en el que, teniendo muy frescas las memorias de lo que ha sufrido, pues se hace la pregunta de cómo se llegó a esta situación, cómo se llegó a la Revolución y todos los comportamientos, cómo habían cambiado, bueno, no solo los comportamientos, sino cualquier dinámica social a la que se mirase, había experimentado unos profundos cambios. Entonces, investigó sobre el tema y lo que advirtió fue que prácticamente todas las revoluciones significativas, él especialmente hace referencia a la francesa, también a la guerra civil inglesa en la que decapitan al rey en 1648, pero también la guerra civil de los dracos y otras muchas, pues tenían una serie de elementos comunes, es decir, se pasaban siempre las mismas etapas y la revolución, digamos, era el punto culminante, ¿no? También luego había una reacción, una guerra civil, etcétera. Entonces, todos estos episodios los fue describiendo y a mí lo que me llamó mucho la atención es que, pues muchos de los elementos que el cuenta, pues los estábamos viviendo ahora nosotros o se vivieron en otras épocas, a lo mejor que no culminaron exactamente en el mismo proceso, pero por ejemplo, la revolución cultural china o todos los episodios de los años 60 y 70 en Occidente, mayo del 68, la contracultura, etcétera, el terrorismo, y entonces pues me pareció una temática apasionante y no solo eso, sino además un autor que merecía mucho la pena estudiar, entonces bueno, a partir de ahí estudié mucho a Sorokin, me leí prácticamente toda su obra y su vida y pues también, digamos, ya con ese análisis, con ese bagaje, pues luego he ido profundizando en otros episodios históricos y la, digamos, el elemento común al momento actual efectivamente es que no solo muchos de los procesos se han puesto en marcha ya hace años, sino, digamos, por un lado los elementos subversivos que los conducen han refinado mucho su teoría de la revolución, básicamente son conscientes de que la revolución no se produce si no se subvierte la sociedad y digamos que el ataque es en muchísimos niveles, ¿vale? Entonces, con estos en palmas también con los escritos de Gramsci en la cárcel, también sobre cómo subvertir y traer la revolución a Occidente, con la escuela Frankfurt, en donde cambian, digamos, la estructura económica por otros elementos más culturales, sexuales, etcétera, y bueno, pues al final no es solo el comunismo el que trata de subvertir la sociedad, sino otras muchas fuerzas, y ya digo que es un capítulo bastante interesante y, bueno, pues por eso estoy un poco tratando de divulgarlo porque creo que que lo conozca la gente le va a ayudar a comprender mucho las dinámicas en las que se encuentran, de dónde venimos y, hacia, a dónde probablemente nos dirigimos, ¿no? ¿Qué fuerzas hay en movimiento? Y, bueno, al final, una revolución de alguna forma también es como un proceso de descomposición social, como alguien que enferma, luego la enfermedad se va extendiendo, determinados achaques se enquistan, hasta que finalmente la sociedad, pues, igual que el ser humano, pues muere y pasa a otro estado, ¿no? Claro, estamos como pasando ya por una fase que creo que le escuché que nos quedaban aproximadamente unos 20 años, si no me equivoco. En algunos, por algunos elementos se podría deducir eso porque, por ejemplo, uno de los autores que luego yo estaba estudiando, que se llama J.D. Wynn, pues el estudio, me parece que veintitantas civilizaciones superiores y entonces detectó que desde el momento en que, digamos, el ámbito sexual pasaba a estar absolutamente liberado de cualquier institución y restricción, eso lo podemos llamar la revolución sexual, que va a ser por, no solo el deterioro del matrimonio, pero por otra serie de cuestiones que no es el caso ahora de desarrollar, básicamente son cuatro generaciones las que sobreviven, pero luego, vía colapso demográfico, incapacidad de transmitir la cultura y la civilización, ya entre generaciones, porque las instituciones que lo deberían hacer, ya no están funcionando, pues básicamente empiezan unos problemas muy agudos y, por ejemplo, en Europa se está viendo con el tema de que probablemente en 20 o 30 años haya una sustitución demográfica muy significativa y además el proceso de aculturación probablemente va a ir, digamos, reduciendo. Entonces, no sé, eso es lo que Nguyen sostenía y da un poco de sentido al tema de la decadencia del occidente. Claro, y luego las diferentes fases que tenemos, ¿cómo se van sucediendo y por qué suceden? ¿Está de alguna forma planificado, supongo, por estos intelectuales, que es un poco lo que defendía Gramsci, que se hiciera más bien desde los intelectuales y no desde el proletariado? Sí, bueno, lo que hay que entender es que toda sociedad digamos, tiene unos elementos que no están, digamos, bien integrados en ella, lo que podemos llamar marginales, o que no están cómodos con la situación y entonces tratan de introducir cambios en la sociedad porque la sociedad para ellos no es tolerable. Eso se ve muy bien actualmente con todo el movimiento UOC. El movimiento UOC básicamente lo que trata es de capitalizar una serie de descontentos bien reales o bien creados, pero que, al fin de cuentas, el relato genera ese descontento. Tenemos ambas situaciones y entonces, digamos, pues esa gente, la sociedad tal y como existe, no la soporta, no la tolera. Piensa que puede ser mejorada. Entonces, hay un elemento, digamos, progresista en ese movimiento en cuanto dicen, bueno, quizá la sociedad pueda ser reformada sin necesidad de ser destruida, pero también hay un elemento revolucionario en el que dice, no, digamos, las semillas vienen desde el origen. Eso se ve muy bien con la revolución cultural de Mao en Camboya. Es decir, bueno, no, es que llevamos cuatro siglos que nos hemos metido por un lado que no es. Entonces, tenemos que deshacer las ciudades, tenemos que quemar los libros, tenemos que recrear todo, acabar con la moral, con la religión, con las instituciones, etcétera, porque, digamos, el cambio tiene que ser absoluto, ¿no? Entonces, es cierto que ese, digamos, siempre va a ser el material humano, el material humano que va a promover o ser conducido a promover, pues, digamos, los grandes cambios que cuando se ponen en marcha, pues, digamos, la gente tiene una cosa en la cabeza, pero luego a donde se llegue, pues, como cada uno tiene sus propias inclinaciones, situaciones, etcétera, pues, es otro cantar. Entonces, evidentemente, los elementos más subversivos, más nihilistas, de alguna forma, es decir, los que quieren, de alguna forma, destruir de raíz esa sociedad, pues, tienen que crear masa crítica, es decir, no, no, como cuatro en I.V., conspirando en un, en un, en un, en una temida, pues, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, siempre están, digamos, tratando de examinar quién puede ser el sujeto revolucionario y desde ese punto de vista, pues, es evidente que Marx, en el siglo XIX, entiende que el sujeto revolucionario pueden ser los trabajadores viviendo al nivel de subsistencia y trabajando 15 horas diarias, porque además es una masa significativa y, digamos, con la que se puede hacer cosas. De hecho, Marx no abogaba por un sindicalismo que tratase de mejorar las condiciones, sino más bien por un, digamos, por un movimiento que fuese profundamente revolucionario y que no, no tratase de reformar el capitalismo, sino, sino de destruirlo. Ya sabemos que con el incremento del bienestar, el aburguesamiento que llaman ellos de las clases trabajadoras, y, digamos, con que las clases trabajadoras querían una mejora en el nivel de vida, pero tampoco querían deshacerse de todas las instituciones que tenían en mente los revolucionarios. Pues, digamos, tenían un afecto a su patria, podían venerar a los santos o ir a misa o tener aprecio por sus familiares. Digamos, y eso se ve en la Primera Guerra Mundial, mucho, cuando quedan muy descontentos de que la masa obrera no tiene ese carácter internacional y luego ya con el auge del fascismo y del nazismo donde las masas trabajadoras se van descaradamente hacia una versión del socialismo muchísimo más nacionalista y que no ponía énfasis en la lucha de clases, ni mucho menos, sino más en una coordinación. Y luego, pues, como un cierto expreso, expansionismo de la nación precisamente que tenía de alguna forma de guerreros, ¿no? Como en el caso de Mussolini. Entonces, bueno, pues, efectivamente, ahí no solo Gramsci, también, que lo ve desde el punto de vista italiano con el tema de la fuerza que tiene la iglesia y la moral en la gente, en los obreros, y en sus familias, sino también los pensadores de Frankfurt, pues, se dan cuenta que en Occidente van a tener que trabajar en otros campos si quieren conseguir ese proceso revolucionario. Y en ese sentido, bueno, pues, hay una conquista de la academia muy grande en Estados Unidos por parte de los discípulos de esta escuela, sobre todo en los departamentos de Ciencias Sociales, y también hay una reinvención del activismo, donde figuras como las de Saúl Lalinsky son muy interesantes para comprenderlo. Cuando se escribe reglas para radicales, dice, todo lo que ha escrito Mao Zedong o Lenin sobre cómo hacer la revolución aquí no tiene sentido. Aquí no tiene sentido porque no tenemos campesinos más a que digamos que están viviendo al nivel de subsistencia y que están deseando nacionalizarla o más que nacionalizar la tierra en el caso tal, tener acceso común a la tierra que es muy distinto e incluso tener sus propias parcelas para cultivar y tampoco la cuestión de los obreros, digamos aquí pues hay gente que tiene automóvil, tiene su casa y piensa más en que sus hijos se integren en el sistema que en volarlo por los aires. y entonces cuando él empieza a trabajar con focos de descontentos significativos en donde haciendo activismo digamos a nivel de base y con una serie de técnicas que sofística bastante pues entiende que muchos colectivos que pueden ser que pueden ser en este aspecto sujetos de revolución y que son los que luego a partir de los años 60 y hasta hoy pues estamos viendo que que la conducen y que digamos están intentando amoldar la sociedad a sus a sus intereses. Y en este caso ¿quiénes son los protagonistas de la revolución? No, no, que Sorokin nos daba tres tipos. Bueno, dices cuando ya está el proceso revolucionario en sí lanzado. Sí, cuando llegaban al poder los más megalómanos, ¿no? Primero, lo que tú vas a tener primero es un cambio o sea lo que se trata es de transgredir los fundamentos de la sociedad es decir por eso lo vamos a encontrar siempre porque toda sociedad se basa en una serie de fundamentos en los cuales las instituciones las leyes los hábitos las costumbres los paradigmas de las personas están fundamentados desde arriba a abajo y es una forma como si dijésemos de que el intelecto bueno, lo que decía Hayek más entre el instinto y la razón es decir no es la razón que lo designa directamente pero tampoco es un instinto puro es algo que está entre medias y lo que hace es digamos esas pasiones más animales del ser humano pues las conduce por ejemplo tenemos una pasión sexual pues la la conducimos en una determinada forma de relacionarnos tenemos una pasión por prosperar pues la conducimos en una ambición en una determinada forma la propiedad privada el ánimo de lucro lo que sea tenemos una pasión por competir tienes tanto las formas de alcanzar estatus como incluso formas de sublimarlo como puede ser el deporte en fin cada sociedad va teniendo sus digamos sus instituciones que de alguna forma pues hacen que la persona no sea salvaje sino que sea este este civilizada evidentemente como he dicho antes esas instituciones no satisfacen a todo el mundo si una persona por ejemplo es muy libertina y adúltera pues no está contemplada con esa institución es evidente es decir yo conozco es que en la India es una puta mierda porque es que no se puede hacer una aventura porque todas las mujeres digamos pues no están abiertas a eso o gente digamos que quiere tener que tiene unas ambiciones muy grandes digamos como que se le queda pequeño gente muy violenta digamos que le gustaría ser un gángster pues no va a estar contenta hay muchos hay muchos elementos entonces digamos la transgresión se va produciendo de forma tal que los fundamentos van 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 siendo eliminados y cuando se eliminan esos fundamentos lo que y saltan los tabúes de la sociedad pues lo que se va liberando digamos es todo lo que está reprimido vale digamos el el córtex prefrontal que es digamos más racional es eliminado y entonces aparecen digamos explosiones de puro sentimentalismo de pura emoción son para bien y para mal son sociedades ya las que el sentimiento se pone muy por encima de la razón incluso luego se trata de racionalizar comportamientos que se ve claramente que vienen de otro lado eso todos los pueblos han tenido muy claro ese problema por ejemplo en Grecia se dibujaba siempre el el jinete a caballo sujetando las riendas en ese aspecto el jinete es la razón las riendas son todos esos digamos hábitos instituciones llamémosle represiones también que sujetan y que conducen y el caballo son las puras emociones las puras pasiones entonces evidentemente esas pasiones y esas emociones cumplen un papel por supuesto pero si no son embriadas y no son conducidas pues te descabalgan y el caballo se vuelve loco y entonces de eso es de lo que se trata por eso sólo quien habla de que el proceso es de animalización creciente y digamos se elimina todo todo sentido de autoridad se cuestiona toda enseñanza tradicional el lenguaje se modifica porque implica ya unos paradigmas determinados desaparece cualquier visión de trascendencia religión antepasado y bueno pues es el propio poder que también las élites ya decadentes no entienden digamos cuál es su función normalmente se dan también a comportamientos caprichosos en los que no cumplen sus funciones y decadentes y eso va produciendo que la sociedad se vaya evitando a todos los efectos entonces su rutina habla pues de policías que no cumplen sus funciones hasta gobernantes que lo único que piensan es en corromperse y en enriquecerse sin tener mayor visión bueno todas esas todas esas cuestiones entonces hay un determinado momento en la que como eso va afectando a todos los a todas las funciones sociales pues todas las funciones que empiezan a prestarse mal el que tiene que crear riqueza se desentiende de crear riqueza probablemente porque se lo están dificultando y le están ocupando la fábrica o le están montando huelgas todos los días o le han metido un tiro o han destrozado tanto la moneda que no puede calcular el que piensa en yo que sé cumplir la ley pues se está dando cuenta que es el último tonto porque ve que continuamente está habiendo saqueos o que o que le han ocupado su casa o que bueno entonces digamos hay una efervescencia social en ese aspecto en el que digamos como hay que eliminar lo antiguo porque lo antiguo es profundamente injusto es rancio es y entonces ya hay como muchas eso se vio en épocas de crisis o en épocas de guerra se han implementado que cuando se lanzó podemos tener un poco ese fermento de círculos por todas partes diciendo que iban a recrear la sociedad entonces la gente se juntaba en sesiones maratonianas para ver qué se nos ocurre ahora bueno entonces vamos a inventar el amor libre y vamos a inventar que a la gente le den todo y lo puedan retirar de no sé dónde tú vais a empezar ahí a hacer todo tipo de de pensamientos etcétera pero lo que te empiezas a encontrar es que la sociedad empieza a funcionar mal empieza a funcionar muy mal es decir empiezan a aparecer los delincuentes en las calles empiezan los precios a subir empieza a digamos a ver una sensación de inestabilidad muy grande y en ese aspecto las propias formas de seleccionar el personal en la revolución cultural de Mao yo creo que es donde más se ve es decir cuando ya ni siquiera un médico es respetado para curar y lo mandan a un campo a picar piedra y ponen a cualquier chaval o a cualquier agricultor que no ha hecho estudios de medicina operar ¿por qué? ¿por qué va a tener que ser este? ¿no? entonces la propia forma de seleccionar los puestos que tradicionalmente se basa en pues un aprendizaje largo que en muchos casos no es solo de tipo formal sino a través de las familias por eso normalmente las familias de los notarios acaban siendo notarios tienen los conocimientos pero es que desde pequeño también los preparan para eso entonces se revuelve contra eso no pero es que se ha llegado a eso porque es hijo de no sé quién o porque ha tenido dinero para estudiar pero eso no es justo entonces la forma de seleccionar ya empieza a ser de otro tipo ya no es una cuestión de mérito ya no es una cuestión de se cuestiona la meritocracia precisamente por eso no es la meritocracia en realidad es que el tío no sé quién y claro no ha tenido los medios entonces pues la forma de selección ya es distinta ya llega ministro un tío que su única su único mérito es que una algarada pues fue de los más audaces y rompió siete vidrios pues ya la energía este es el representante del pueblo nosotros lo ponemos o este es el tío que se atrevió a prenderle fuego a tal vez entonces te lo vas viendo y eso lo vas viendo y cuando tú empiezas a ver qué méritos tiene este tío sí es un tío que lleva ha colado sí lleva montando pollos desde que tenía 14 años no ha trabajado jamás no sabe de nada pues claro gobierna entonces se llena la ciudad de delincuentes tal y cual y eso lo vas viendo pero a todos los niveles ¿vale? porque digamos esas fuerzas tal entonces la forma de selección y los que van llegando son 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 lumpen son lumpen y luego tienes otra cuestión que también en ese aspecto en el que no se respeta la ley y tal pues hay un elemento criminoso significativo es decir que Stalin se dedica a robar bancos o que Otelis se dedica a dar tiros en la nuca y pueda llegar a ser lenta cari pues evidentemente es que hay un elemento criminoso en el que se 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 le promociona ¿por qué se le promociona? precisamente porque en unos momentos en los que no hay digamos ningún valor que no pueda ser cuestionado básicamente así todos los valores pueden ser cuestionados se acaba imponiendo los que tengan más determinación más audacia y menos escrúpulo vale y eso se ve bueno ya directamente entre ellos se mataban como en la revolución francesa te mato yo antes de que me mates tú entonces ese es el segundo elemento primero tienes el elemento como si dijésemos desafecto decadente rebelde marginado idealista de alguna forma progresista y luego ya te vas encontrando los siguientes niveles ¿no? y como eso ya se hace absolutamente insoportable lo que es más probable es que ocurra es que haya una guerra civil y entonces en la guerra civil es donde surge ya el terror y entonces el terror solo quien lo explica puede ser rojo puede ser blanco pero digamos un sistema de permanente revolución de permanente cuestionamiento de todo en la que nadie se pone tocado llega a Trotsky dice esto el ejército no se camina no vamos a que un ejército y como te mueves de las filas te voy a meter un tiro ¿vale? pues eso ya es disciplina o pones tal y dice si tú llegas tarde a trabajar te vas a Siberia cinco años ¿vale? pues eso es terror rojo pero intentando estabilizar un sistema pero puede ser que sea al contrario puede ser más de tipo blanco más de tipo franco más de tipo pinochet híbridos tipo Napoleón entonces siempre te vas a encontrar lo mismo en la Inglaterra en la Inglaterra de Cromwell pues precisamente Cromwell porque había movimientos muchísimo más revolucionarios que el de Cromwell había movimientos que decían que ya no había que trabajar porque la quinta monarquía y si va a crear un paraíso en la tierra y tal y cual entonces te vas a encontrando todo eso pero entonces por eso acaban siendo en esas épocas lo que te vas a encontrar es mucha locuacidad mucha gente que que asciende simplemente porque son grandes tribunos de la plebe se ponen encima de un cajón y empiezan un tipo Radek o tipo Iglesias luego tíos con muchísimo menos escrúpulos ya de arrasar y no de pasar y luego grandes líderes militares vale y tenemos también luego en el ámbito de la sexualidad que se pasa de unas prácticas más ortodoxas hasta llegar a unas prácticas de carácter más sádico con el marqués de Sade sí bueno lo que me había dicho antes digamos el alivio es uno de los de las pasiones y de los impulsos más fuertes en el ser humano vale está entre los dos o tres más fuertes y evidentemente todas las sociedades se han dado cuenta de que dejar a su a su completo y absoluto libre libre de venir pues te encontrarías con violadores por ahí te encontrarías con niños abandonados te encontrarías con profusión de enfermedades sexuales de transmisión sexual etcétera igualmente por ejemplo la sífilis hasta que empezó su tratamiento en 1960 pues digamos era una auténtica maldición porque una persona que contraía la sífilis no solo la transmitía a las siguientes generaciones sino que acababa loca y no estábamos hablando de una tontería que visualice la gente un poco el tema del sida pero a muchísima más extensión y además transmisible no solo por relaciones sexuales sino también por nacimiento pero es que luego también la cuestión de los niños no solo abandonados sino maltratados el tema del incesto hay miles de cuestiones que digamos pues a una sociedad normal se le acaban planteando entonces pues lo normal y especialmente si en la sociedad uno de los elementos para supervivencia es la reproducción y la aculturación y civilización es que eso se encauzan de forma normal a través de la familia la familia se entiende que es el ámbito más o menos de estabilidad y de fidelidad en la que puedes esperar pues los progenitores y la gente con consanguinidad pues se ocupe de esas de esas tareas ¿no? pero evidentemente pues el matrimonio es restrictivo tiene muchas restricciones sea el matrimonio previo o esa solo también que tenía en Harvard creó un departamento de sociología de la familia con Carl Zimmerman pues lo estudió muy bien que normalmente la institución familiar atravesaba tres fases en una civilización en función de que era lo que trataba digamos el bien jurídico el bien principal que trataba de defender o preservar entonces hay una primera fase que es la fase de los clanes en la que lo más importante digamos es la supervivencia del clan y su expansión y en ese caso pues digamos incluso los los contrayentes del matrimonio se someten a ello y es por eso que hay matrimonios de conveniencia y pues por eso que los que negocian los matrimonios no son los los contrayentes sino los padres y tiene que ver con alianzas tiene que ver con eh patrimonio tienen que ver con posibilidades para los nietos herencias etcétera entonces claro es en ese sistema en el que el clan es es principal piénsese por ejemplo en los gitanos donde se puede ver bastante bien pues claro las libertades de los de los novios y digamos lo que pueden hacer es bastante limitada primero no se casan por amor tienen que convivir a lo mejor con gente que no quiere y y en segundo lugar el clan en tanto en cuanto proporciona todas las eh funciones que una persona necesita para vivir en sociedad pues digamos te hace depender del entorno entonces eh aquí digamos no hay estado no hay iglesia entonces ¿quién quién te va a defender? te va a defender del clan a cualquiera que nos toque tenemos que ir todos que va tu primo va a no sé qué porque se funciona así porque si tú no estás adscrito a un clan o te enfeudas de alguna forma o te vinculas a él y por eso era un vínculo de sangre había un pacto de sangre o había algún tipo de y de defensa mutuo y de socorro mutuo pues eres víctima de cualquier pirata que llegue o de cualquier persona que te coja y te meto o sea venga tú vas a ser mi esclavo llega un grupo te coge venga tú vas a trabajar aquí nadie te defiende y también pues normalmente tienen una propiedad que es de la digamos que es del señor de la familia que no se puede vender bueno es una cuestión digamos más más a desarrollar pero lo que quiero decir es un sistema en el que hay una primacidad tal del clan que la persona está bastante sofocada y evidentemente cuando se llega a un cierto estado de bienestar no digo el estado de bienestar sino se ha pacificado la zona hay excedentes de producción etcétera pues la gente digamos quiere independencia y bueno que es esto de que aquí haya un primo segundo mío que sea un broncas y cada dos por tres yo tenga que irme a pelear por él o que yo tenga que estar compartiendo tal cuando yo es un impresentado o yo me quiero casar con esta pero mis familias como están enfrentadas no puedo entonces digamos se va ampliando se van ampliando las sociedades se hacen las sociedades más abiertas aparecen en vez de ser religiones vinculadas a los antepasados puramente ya de carácter más general o se admiten seres seres divinos y sagrados de los otros grupos te vas encontrando con el politeísmo es decir con uniones de muchas familias y tal bueno el punto es para no enrollarnos demasiado en la familia lo que pasa es que es una familia en la que se pasa de que la primacía está en el clan a que la primacía está en el hogar ¿vale? pues en el hogar o sea lo importante es lo que pasa en el hogar o sea en el fuego de la familia y normalmente pues acaban siendo esos padres hijos hermanos algún mayor y eso es y ese es en ese momento el bien jurídico que se defiende ¿vale? tú te das cuenta que donde hay esas familias digamos los vínculos de sangre del clan ya se ven mucho más debilitados la gente la gente por ejemplo aquí se ríe de que yo que sé en la India se concerten los matrimonios sin que los novios se hayan visto previamente ¿vale? y entonces digamos esa normalmente coincide con con las fases de mayor desarrollo y prosperidad de las sociedades las civilizaciones ¿vale? las primeras digamos son demasiado demasiado duras demasiado bruscas demasiado militarizadas ¿vale? y las segundas son bastante más productivas y y bastante más integradoras pero también esta segunda tiene una serie de elementos restrictivos y es que para mantener el hogar y para mantener a los hijos pues se necesita una una fidelidad bastante significativa ¿no? que puede que normalmente en sus en sus elementos digamos más más avanzados pues implica fidelidad de por vida y monogamia absoluta y de nuevo pues eso pues también puede quedar descontentos a la persona y le dijo yo me he casado con alguien y el afecto ha desaparecido o ha cargado o tiene una enfermedad que a mí me está la vida yo no la veo que la tengo ¿verdad? entonces hay unos unos deseos de romper eso y de que la familia se convierta en algo para tu servicio en vez de tu estar al servicio a la familia la familia algo a tu servicio entonces esa es la fase de decadencia que es en la que nos encontramos entonces ya primero aparece el divorcio por razón justa luego ya el divorcio sin tener que alegar razón luego ya la promiscuidad luego ya se van separando las tres funciones es decir sexo amor matrimonio cuidado de los hijos etcétera etcétera y entonces esa es una fase de decadencia cuando han ido bajando rompiéndose todos esos tabúes y la persona digamos no controla la sexualidad a través de esas instituciones lo más probable es que aparezca con la pornografía se ve muy claramente bueno una serie de males entre los cuales se encuentra yo no soy tampoco un psicólogo especial pero al afectar el tema de la dopamina la capacidad de conseguir satisfacción sexual con prácticas normales empieza a caer vale digamos es como quien toma drogas y va para conseguir el mismo subidón ya la dosis antigua no le vale tiene que ir un poco más tiene que ir un poco más tiene que ir un poco más entonces van apareciendo prácticas digamos más 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 heterodoxas y entonces lo que lo que solo quien se da cuenta y sabe lo dijo y otros muchos es que hay parte de la sociedad bueno parte de la sociedad algunos elementos más enfermos que obtienen placer a través de promover el daño físico vale es lo que o sea lo que se llama bondage ¿cómo es? domination o sea es algo masoquismo ¿no? BDSM ¿no? sí bueno que tiene varias cuestiones el sadismo tiene que ver tiene que ver la psicología del dominio y el masoquismo tiene que ver con ocurre lo contrario cuando alguien sufre mucho dolor lo que libera luego es una endorfina para compensarlo por eso la gente que está muy mala muy mala muela se hace cortes al hacerse cortes digamos luego tiene un subidón o le gusta que le peguen y tal bueno ya son enfermedades pero lo que solo quien descubre y se descubre en la revolución francesa y se descubre hoy es que digamos el nivel de sexualización de la sociedad cada vez es mayor el nivel de prácticas digamos disfuncionales en el campo de la sexualidad cada vez es mayor sea adicción a la pornografía sean este tipo de cosas sean vídeos de snap sea sexo con niños con animales etcétera y que el campo último es el es el placer a través de de la muerte de matar el placer a través de matar y entonces pues quien ha quien ha asistido a por ejemplo la revolución francesa cuando eran las grandes matanzas y corría la sangre y tal es decir se veía un o sea no era neutral no era neutral los procesos de 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 despedazamiento de las personas o de 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 sino que digamos había un placer en 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 infringir el dolor hasta la muerte ¿no? Es patológico pero curiosamente las revoluciones aparecen ¿no? Y entonces por eso corre tanta sangre porque es que hay gente que es sádica hasta el nivel de de disfrutar de matar Claro porque esta gente cuando hay una revolución es como no cuando Messi sale al campo del banquillo es un momento Claro exactamente Emerge Emerge es un tío que normalmente estaría pues en en los arrabales más tal buscando a alguien al que darle una paliza que le aguante y se ponga una cosa en la cabeza o tal o que sea un violador en serie pues aquí digamos ven como su oportunidad se le recompensa esa exactamente y además digamos son o sea la gente no les para porque de alguna forma se les tiene miedo se les tiene miedo es decir pues a Marat o a Robespiero tal pues se les tiene miedo sí sí o a Beria claro y bueno luego también tenemos aquí las reglas para radicales ¿no? que tenemos a Saul Alinsky sí ¿cómo es esto del neográficismo y estos personajes que van surgiendo? sí bueno Saul Alinsky es en Estados Unidos como ya he comentado muchos muchos de estos de estos personajes y de estos líderes de movimientos son judíos no religiosos y de alguna forma des a ver cómo os lo digo yo se han vuelto contra su contra su gente pero están también en combate contra toda la sociedad ¿no? eso también lo ves con Marx y con muchos de los revolucionarios rusos lo ves con Trotsky lo ves con con Zinoviev lo ves con Rade bueno entonces digamos es gente que ya en el entorno que se ha movido es muy radical sabemos que los judíos tienen una rama muy radical muy revolucionaria muy mesiánica que normalmente han sido han entrado en conflicto con las sociedades cristianas en las que han en las que han habitado han sido objeto de progromos a su vez han tratado de subvertirlas en muchos casos y digamos esta persona ya en particular como Alinsky en la cual no tiene ningún tipo de limitación moral o religiosa y la prueba es que Alinsky sus reglas para radicales se lo dedica a Lucifer entendiendo que Lucifer digamos es el rebelde por excelencia que crea un mundo nuevo que dice bueno no es el mundo tal pero es el mío entonces digamos ese aspecto ocurre un poco también con Marx con el tema del Prometeico etc digamos es gente que vive para la revolución sería el revolucionario profesional yo vivo para la revolución porque no entiendo otra forma de vivir y además porque soy mesiánico pero mesiánico vía destrucción ni siquiera progresa si no tiene que acabar todo para que vuelva Saúl Alinsky es una persona que nace en Chicago y bueno luego entra en contacto con la mafia con Al Capone con lo que de nuevo los métodos no son digamos los más legales y también entra en contacto con sindicalistas con el sindicato allí hay dos el CIO y AFL creo que es el CIO de organizar huelgas monta una huelga muy fuerte en la Kodak en Rochester entra en contacto también con comunidades de base de la iglesia entonces digamos el tema de organizar protestas con gente en dificultades y canalizarlos para que vayan consiguiendo cosas pues lo tiene digamos desde el principio me metí con afectados de la hipoteca y luego me metí con emigrantes a los que quieren repatriar y luego me metí con delincuentes porque se ha pagado de oficio porque les están aplicando una pena muy grande y luego no sé qué pena digamos ese era su entorno pero no con las vistas de que se integren en cosas mejores sino con el hecho de que se conviertan digamos en los líderes de nuevo de zonas despejadas el sueño de ellos es zonas despejadas zonas en las que no entra la policía y en la que ellos gobiernan con los ocupas y con cualquier movimiento revolucionario y a partir de ahí extenderlo se llame Black Lives Matter se llame lo que sea entonces bueno pues Alinsky tiene mucho éxito en Chicago tiene mucho éxito en Chicago y digamos los sectores progresistas y especialmente revolucionarios radicales pues lo empiezan a a valorar como una persona que si llega a una comunidad la va a revolver y va a conseguir cosas y va a haber sentadas en los ayuntamientos y va a conseguir que se vaya de ahí la policía y va a haber entonces digamos pues empieza a ser bueno es una persona muy popular y a nuestros efectos es importante no ya solo porque crea una nueva forma de de subvertir la sociedad y crea nuevos sujetos de revolución posible sino además porque influye mucho en dos personas que luego tienen un papel muy muy destacado en el partido demócrata americano que son Hillary Clinton y Barack Obama entonces Hillary Clinton escribe su tesis doctoral sobre los métodos de Alinsky y ella dice bueno Alinsky dice que no se pueden llevar a cabo estos métodos dentro del sistema pero yo creo que sí y entonces te das cuenta que al final las ideas de Podemos o tales son esas es de a partir del sistema crear toda una serie de colectivos animados que puedan bueno a corno tal pero aquí lo ves con digamos con nada colado etc que no son fuera del sistema cuando tú dices manifestación contra el sistema si vosotros controla el sistema o por lo menos una parte del sistema no vas a decir que tú no lo contras el sistema cuando nombres a los consejeros que en televisión española o cuando tú tienes no sé cuántos organismos autónomos financiados o no sé cuántas fundaciones o no sé cuántos alcaldes esa es digamos la vida de Hillary Clinton que también es un poco la de la de Barack Obama lo que pasa que Barack Obama lleva lleva digamos el tema yo creo que más al al límite primero porque llega a ser presidente y luego porque cuando él llega a ser presidente digamos la agenda ya se acelera la agenda se acelera Hillary digamos era como demasiado establishment pero con con Obama es muy evidente que se ha acelerado que se ha acelerado esa agenda y entonces claro que tiene sus propias contradicciones porque es evidente que no se puede dar satisfacciones a todos y los que dentro de un campo aparecen como víctimas a lo mejor aparecen como como depredadores en otros por ejemplo la mujer es víctima pero si es una mujer blanca entonces es depredadora porque no es entonces si la violan los emigrantes está tolerado porque al ser blanca los otros quedan como por debajo entonces es más importante liberar a los excolonizados no blancos que a la mujer pero en cambio si la viola un policía entonces sí porque ellas se ven las contradicciones a dos niveles hombre y mujer y además policía pueblo pues bueno ahí ya en Estados Unidos todas las universidades tienes ya toda una panoplia de cómo se segmentan los grupos entonces las mujeres con los homosexuales los no sé qué con los tal y todo es lo mismo y todo es lo mismo y luego una cosa que la gente no entiende es que estos movimientos digamos no son solo o sea el movimiento obrero puede ser un poco complicado estudiar pero el movimiento obrero evidentemente no fue liberado por obreros porque los obreros no tenían mucha capacidad para hacerlo ¿vale? o digamos no eran los más indicados aunque algunos sí pero normalmente no no te los encuentras digamos liderando las estos movimientos el castro no era obrero intelectual hijo de un capataz hijo de un bastardo pero más o menos un profesor en fin bueno Héctor Esquera hijo de un terrateniente Lenin era un abogado también hijo de un alto funcionario entonces no no eran obreros pero digamos la gente con dinero los iba a financiar solo si tenían alguna característica que los hacía especialmente marginados o bueno alguien se preguntará por qué Jacob Schiff financia a Trotsky y bueno se lo puede se lo puede preguntar y hay una hay una respuesta el punto al que voy yo es que ahora vemos que por ejemplo Hollywood está promoviendo todo esto o los grandes medios o las grandes tecnológicas están promoviendo todo esto o que ya la ONU o los parlamentarios están promoviendo todo esto entonces evidentemente ese elemento revolucionario tiene que estar en las élites o sea si yo solo se está financiando eso siendo siendo muy rico es porque ese elemento revolucionario está en él y para él es muy importante hacerlo ¿vale? si todas las películas que se saca Netflix o no sé que tienen un componente walk es porque hay un elemento de interés ¿vale? la gente piensa que es simplemente para hacer dinero es simplemente para dividir pero no es esa la verdadera razón entonces pues por eso es muchísimo más complicado ahora de tener ese problema porque es un problema que es está muchísimo más extendido y está promovido por gente muy poderosa claro pero en este sentido parece que hay gente muy poderosa muy rara con unas aficiones curiosas que se juntan ahí y justo esa gente tiende a ser la más poderosa y la que puede mover más hilos más dinero y demás ¿cómo es esto? ¿por qué esta gente actúa así? bueno lo que lo que hay que entender es que normalmente las personas que no están contentas o no están adaptadas a un sistema tienden a establecer relaciones muy fuertes entre ellas vamos a pensar por ejemplo en en la gente que trafica con pornografía infantil ¿vale? evidentemente si tú estás interesado en entrar en esa red de pornografía infantil no te van a dejar entrar porque sí o sea tienes que estar coño porque les puedes delatar puedes delatar a todos porque tal entonces digamos y hay una forma de detectar por otra parte es decir es gente que está realizando una actividad que es bastante ilegal pero al mismo tiempo necesita unos ámbitos de seguridad grandes ¿vale? entonces los elementos conspirativos en ellos tienen que ser muy grandes o sea se tienen que reconocer muy bien y se tienen que estar muy vinculados porque si no van a caer es un poco como la mafia ¿no? si tú eres una persona normal digamos no estás tan pendiente de eso tus relaciones son muchísimo más menos menos fuertes no sé si me estoy explicando sí sí otra forma de verlo tú eres copto en Egipto ¿vale? en Egipto hay musulmán el 95% de la población es musulmán y tú eres cristiano copto el vínculo entre los el 5% de cristianos coptos entre ellos es muchísimo más fuerte que el del 95% de los musulmanes entre ellos porque saben que si se debilita su sistema y si ellos en algún momento dejan o dejan que llegue un gobernante musulmán radical hay un riesgo de que les expulse el país con lo que la cantidad de reuniones la cantidad de planificación para evitar que eso ocurra la cantidad de vínculos es muchísimo mayor que tiene que serlo o sea no hay otra forma entonces si te das cuenta los sectores marginados de la sociedad o que no están contentos con ellas tienen unos vínculos muchísimo más fuertes entre ellos y tienen unos intereses tanto conspirativos como de apoyo mayores esa gente sí que está preocupada por yo siempre he dicho los liberales solo están preocupados porque no les pongan unos impuestos más altos y pueden llegar a fin de mes ¿vale? pero si tú eres blanco en Zimbabue tu gran preocupación es que no lleguen mañana una banda de tíos y te rebanen la cabeza y te quiten las propiedades por ser blanco ¿vale? o si tú eres por ejemplo homosexual en Irán por mantenerte al secreto la mayor parte porque si se rompe cualquier edad probablemente te pillen y te cuelguen entonces desde ese punto de vista la gente no es consciente de los vínculos fuertes conspirativos etcétera de estos grupos hay gente que dice no hombre pues por eso estaba Epstein o por eso estaba masonería o por eso es tal y nosotros digamos solo llegamos a rascar cierto cierto punto de ahí ¿vale? depende hasta donde puedas llegar en temas sociales secretas miles de cuestiones pero evidentemente hay un elemento que te conduce a incorporarte ahí y a apoyarte mutuamente en la escalada ¿vale? vale o a que cualquiera que aspire a ascender tenga que pagar una serie de favores que si no no va a conseguirlo claro o sea pero está muy cohesionado eso lo entiendo ¿no? que es un grupo pues que en ese sentido sí que tiene que estar así pero el tema de que es gente que tenga tal poder ¿no? capacidad de legislar y dinero ¿eso cómo se explica? porque solo la cohesión no sé si llega a explicar también sí hombre ahí entramos en un tema que es que está buco mental vale pues vamos a pasar al tema del Papa Francisco que también mencionaste el neograncismo actual ¿no? Hillary Clinton Obama y bueno queda aquí el Papa Francisco y un poco la infiltración en la iglesia ¿no? sí bueno Grabsi ya lo dijo en su momento al principio de la revolución bueno ya sabemos que tiene que digamos derribar todas las instituciones tradicionales sobre las que se soporta y se fundamenta todo el orden social y evidentemente en la cristiandad pues tienes que pasar por la iglesia católica además con la ventaja de que en tanto en cuanto los los países que digamos que han roto con Roma y que han creado su iglesia nacional sobre todo Inglaterra pero bueno también los del norte de Alemania Escandinavia etcétera pero principalmente Inglaterra pues tienen un interés muy grande en debilitar Roma en reducir el peso del catolicismo o básicamente si no su legitimidad desaparecería porque hay que entender que toda la monarquía inglesa y toda la aristocracia inglesa se basa en en haber pues eso arrebatado sus propiedades y su autoridad espiritual a Roma Inglaterra es eso y la persecución a católicos pues duró dos siglos por lo menos entonces digamos a partir de ahí entendemos uno de los elementos por los que la masonería siempre ha combatido a la iglesia y pues te damos cuenta cuando llega en la revolución francesa al poder pues inmediatamente lo que trata es de poner a la iglesia bajo su control nacionaliza los bienes de la iglesia y obliga a que el clero rompa con con el papa y les les jure la constitución se convierta en funcionarios de al final de la república cuando ya cuando ya le cortan la cabeza al a Luis 16 y luego se produce la guerra lavande y otros accidentes en los que básicamente se masacra la población que quiere seguir siendo católica entonces hay un digamos hay un elemento de sangriento y de demasiada bestialidad contra la iglesia que causa que aparezcan mártires y que aparezca digamos una reacción y lo ves no solo en Francia sino luego en México y luego en España con 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 la guerra civil en la con la guerra de los cristeros y en general en Portugal también con Fátima entonces Gramsci dice que enfrentarse directamente a la iglesia no lo que hay que hacer es infiltrarlo que ya de alguna forma es la domesticación de la iglesia es algo muy atractivo ¿vale? y eso lo han conseguido en Escandinavia o en otro lado es muy atractivo porque tiene mucha legitimidad y tiene mucho saber hacer es decir joder pues si 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 la iglesia que es la que educa a los jóvenes o si la iglesia que es la que da consuelo espiritual a los fieles o si la iglesia que tiene una tradición de guiar a la gente y tal me apoya pues yo no quiero yo no quiero destruirla lo que quiero es que me apoya que se convierta en un apéndice más entonces digamos pues ese elemento ya cuando aparece la energía modernista en la iglesia pues se ve muy claramente ¿no? y hay un conflicto dentro de la iglesia y lo ves con Pío IX y luego lo ves con Pío X y finalmente pues ese elemento no solo infiltra a los jesuitas que de alguna forma era el brazo ejecutor de Roma sino luego digamos el propio el propio concilio vaticano segundo o sea todos los homispos etcétera y ya al abrir el al renunciar digamos a su dogma y a su tradición y a su liturgia y abrir el campo a lo que ellos decían al mundo pues básicamente a lo que le estás abriendo el campo es a los poderes fácticos que hay en el mundo se te va a meter el bloque soviético se te va a meter la masonería se te va a meter el otro se te va a meter en los Estados Unidos con su con su separación iglesia-estado con su tal se te va a meter todo ¿vale? y entonces pues evidentemente te vas a convertir en un apéndice de ello algunos de los que promovieron el Vaticano II desde el campo de la teología como como Ratzinger pues digamos se quedaron un poquito asustados y luego tratan un poco de revertir ¿no? pero aquí es muy interesante la figura del cardenal Martini de Milán porque básicamente el cardenal Martini de Milán es el es el padre de lo que luego llamaron el grupo de St. Gallen que básicamente el cardenal Martini lo dijo claramente dice lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la revolución francesa a la iglesia yo no lo hice así la revolución francesa a la iglesia entonces pues bueno llevar la revolución francesa a la iglesia básicamente es bautizar el momento revolucionario con todo lo que ello implica ¿no? y entonces pues ese grupo en el que había bueno gente bastante importante pues elige como candidato ideal para llevar a cabo ese proceso a Bergoglio y Bergoglio en 2005 no consigue no consigue ser elegido en el conclave pero ese grupo y especialmente a través de Obama y otras presiones sí que consiguen que que Racing en renuncie y entonces dominando ya el nuevo conclave meten a Bergoglio entonces ahora Bergoglio básicamente es él ocupa y eso por ejemplo Vigan no lo ha denunciado y ha sido recientemente es como va por eso es el ocupa que tiene digamos ese poder revolucionario en la iglesia y entonces todos los elementos de la agenda revolucionaria que interesan pues él los tiene que ir adaptando al mensaje de la iglesia entonces te saca ahí pues encíclicas sobre la ecología te saca cuestiones sobre por qué es importante que la inmigración ilegal sea legalizada y sea masiva una serie de elementos que son básicamente casi todos por ejemplo el debilitamiento del matrimonio cristiano centratas es católico todas esas cosas que básicamente es la agenda que le van le van pasando a él desde ese punto de vista pues hay que entenderlo hay un libro de malaki martin que se llama el último papa que está bastante bien es un libro que es él dijo que era 80% real 20% ficción y los personajes no no tienen el nombre ese pero hay un documento que dice este se corresponde a tal este es no sé que este es el cardenador de madrid entonces está muy bien leer ese libro leer ese libro para ver un poco los los grandes movimientos que ha habido en la iglesia en los últimos 40 claro en ese sentido también tener un papa infiltrado es un follón porque tú le tienes que tener si eres cardenal obispo tal tienes que tener cierta lealtad claro porque si no te excomulga y tal entonces es como un poco curioso bueno ese siempre ha sido digamos eso es un objetivo o sea podríamos hablar largo y tendido de el combate masonería iglesia católica en la segunda mitad del siglo XIX las trampas que hizo que le plantó la masonería a la iglesia poner gente que decía que se había salido de la masonería que eran satánicos para luego decir que no que se lo habían inventado bueno toda una historia toda una serie de historias muy 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 pero bueno uno de los supuestos escritos que se filtró era el de la alta bendita de que lo que intentaba es lo que iban a intentar era poner un papa mason en Roma o si no mason sino al menos culturalmente mason hay un libro o sea hay un libro que se llama asesinato en el grado 33 de Charlie Moore es un sacerdote que era el asistente de Gañón en los años 70 en Roma y Gañón fue el encarga o sea tenía que ser el encargado de determinar cuál era el grado de infiltración de la masonería en la iglesia y preparó un documento muy muy grande bueno estaba estaba promovido por Benelli por el cardenal Benelli y de hecho Montini se negó a tratar el tema dijo que eso lo tenía que hacer su sucesor el sucesor de Montini fue Luchani Juan Pablo I y cuando fue a tratarlo bueno es un papa que duró muy pocos muy pocos días menos de un mes un periodista italiano que había publicado quienes estaban metidos en la masonería bueno que es toda la época de la logia vosotros que sois muy jóvenes no lo recordáis pero hubo una infiltración masiva de la masonería de la logia P2 en todos los ámbitos del gobierno italiano etcétera y bueno el caso es que no se hizo no se hizo limpieza de hecho bueno esa es una hipótesis pero yo creo que que a Boitila la masonería le le aceptó y le dio la bendición a cambio de en un determinado momento a la masonería le interesaba acabar con el comunismo pero a cambio le exigió a Boitila esa le dijo bueno dejamos que persigas la teología de la liberación dejamos que te enfrentes al comunismo pero no hagas aquí limpieza ni del tema de ni del tema de la masonería ni del tema de los homosexuales en la iglesia ni tampoco de de todo el tema del ecumenismo y sigue y sigue combatiendo el tradicionalismo y yo creo que ese fue el acuerdo en el que llegó por luego cómo se comportó y por qué ese tipo de papás si no no hubiera llegado a papás pero bueno esa ya es una cuestión que es un poco ya largo y tampoco a la gente le interesa mucho la iglesia salvo a los que lo sigan más sí claro y todas estas medidas que bueno que habla Sorokin de los pasos fases para la revolución y demás él las escribió en un momento donde no había la tecnología que tenemos hoy porque ahora seguramente con el internet la televisión la música incluso se pueden dar unos mensajes que al final calen mucho más que en su época así que supongo que el proceso en ese caso se podrá acelerar más mucho más fácilmente no sé qué opina sí se ha incrementado mucho la tecnología y se ha incrementado mucho el conocimiento de la psicología social y el tema de la psicología social es también un tema súper 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 importante el padre de la psicología social fue Kurt Levin y Kurt Levin es alemán emigrado del nazismo por ser judío que acaba en Estados Unidos y que allí dirige la propaganda de los aliados durante la segunda guerra mundial y luego es el encargado de llevar a cabo la propaganda para eliminar cualquier idea nacionalista etcétera del pueblo alemán y tú ahora lo ves que los alemanes digamos son los más de los pueblos más dóciles en el aspecto de renegar completamente de su historia fustigarse y decir bueno si eran aquí los turcos y los sirios y nos quitan como países y les tenemos que servir pues nos parecerá bien porque tenemos muchas culpas entonces Kurt Levin él dijo precisamente que el objetivo el objetivo es no forzar a la gente sino meterse en la gente meterse en la cabeza de la gente y que la gente por su propia voluntad haga lo que nosotros queremos y Kurt Levin es el padre de la dinámica del grupo y bueno en fin todas las tecnologías que ahora te encuentras para de los web es decir tenemos que meter talleres en la empresa para que la gente se dé cuenta de lo malo que es ser blanco y de todas las entonces como el grupo entonces es un personaje muy interesante porque al final digamos sabes a lo que van entonces y sabes por qué lo hacen y entonces han avanzado mucho más si tienes eso y además tienes como tú has dicho Hollywood los medios de comunicación las grandes compañías de internet que dominan las redes sociales etcétera etcétera que ha hecho a Zuckerberg en su momento casi la encarcelan por no haber cerrado las cuentas en las que se hacía publicidad de Trump a favor de Trump en 2015 y 2016 le echaban la culpa de que Trump hubiera ganar Hillary Clinton y bueno y ahora con la inteligencia artificial digamos el potencial esto ya mayor entonces evidentemente si yo soy completamente pesimista en ese aspecto creo que la posibilidad de lavarle el cerebro a la población es muy muy grande muy grande porque las tecnologías que tienen son muy buenas y el alcance es muy significativo y porque además cualquier crítica a esto puede representar no solo que te condenen personalmente sino además se están pasando ya sabemos leyes tipo delito de odio en las que se aplica cualquier crítica a cualquier grupo subversivo ya dicen no es que tu delito de odio no tengo ningún odio yo te estoy esperando lo que estáis haciendo entonces y además apoyado por digamos por todo el espectro parlamentario se va a ir extendiendo la censura si entendemos el concepto políticamente correcto el concepto políticamente correcto lo saca la escuela de franquil de caja marcus etcétera para decir solo se va a poder decir lo que es correcto para que nosotros los políticos revolucionarios mandemos para nuestra política entonces ese es el concepto políticamente correcto entonces por eso usted no puede denunciar que hay unos musulmanes violando a una mujer blanca porque eso políticamente es incorrecto porque es incorrecto porque no lleva a cabo la agenda que nosotros queremos vale entonces ahora políticamente la incorrección política ya ha sido tipificada como delito de odio entonces ya es una forma de aplicar la censura pero entonces la censura va a ser muchísimo más grande de la que cuando la gente dice bueno que la inscripción no tiene ni puñetera idea no tiene ni puñetera idea de lo que lo que tienen y lo que van a tener y lo que ha traído la democracia es muchísimo más muchísima represión porque es lo lógico que traiga esto porque está puesto precisamente por los que lo quieren hacer entonces bueno eso también solo quien lo comenta de que precisamente los procesos revolucionarios es cuando la libertad desaparece más se les llama la boca de libertad pero es cuando la libertad va a desaparecer sí y también me gustaría tocar aquí a dos personajes más que son los padres de la revolución sexual Alfred Kinsey y Wilhelm Reich y incluso alguno de los experimentos que llevaron a cabo bastante curiosos sí bueno los personajes en sí eran bastante dudosos Wilhelm Reich que fue miembro de la escuela de Frankfurt también es judío bueno todos los de las de 20 a 19 y Gershon Solen dijo que era una de las sectas más exitosas del mundo todos estos son de los que he dicho yo no religiosos y que dicen que el tema económico de Marx es significativo para hacer la revolución pero es muchísimo más el tema sexual vía Freud entonces pues básicamente lo que vienen a decir es todas las taras de las sociedades autoritarias o totalitarias tienen que ver con la represión sexual y la represión sexual es la que se ha metido en la familia y es por eso que el patriarcado y el patriarcado es es concomitante a sociedades intolerantes sociales dictatoriales bueno y eso es lo que se encuentra eso es el discurso mainstream esas ideas que hablan de Frankfurt de criarte en una familia con un padre que más o menos jerárquicamente esté por encima de ti y te meta disciplina en algunos casos cuando cuando estás saliéndote de la vereda y puedes caer en la delincuencia con otros problemas pues es lo peor que hay que te transmita los valores de tus padres o de tus abuelos pues la sociedad en la que has nacido pues Wilhelm Reich curiosamente cuando tenía 10 años o 12 años 12 años creo que 11 años vio a su madre que estaba teniendo sexo con con un sirviente y entonces Reich le dijo a su madre si no te avienes a tener sexo conmigo se lo voy a decir a poco o sea tener inclinación incestuosa bueno la madre se suicida el personaje lo tiene todo y con 14-15 años era el principal cliente del prostíbulo de la localidad efectivamente es una persona bastante tarada que luego cuando la revolución rusa se produce trata de introducir todas esas ideas a través de Kolontai de Man Kolontai de Yelgi Lucas etcétera hasta que le paran los pies porque digamos es tan disfuncional y entonces una de las ideas fundamentales de Reich es el tema de la iniciación sexual de los niños por adultos ¿vale? Reich viene a decir que bueno que es lo que tenemos ahora tampoco estoy intentando nada que no hay que esperar a la adolescencia para que el niño descubra su sexualidad sino que tiene que venir antes y que además lo ideal es que le inicie un adulto ¿vale? con lo que básicamente ya no solo sería la legalización de la pederastia sino además que eso se promueva por el gobierno por el Estado por las leyes etcétera de esa forma además se dice que se puede conducir la sexualidad del niño ¿vale? de forma tal que muchos de esos también tenían el componente o bien homosexual o bien de alguna parafilia y entonces venían a decir que ni la homosexualidad ni las parafilias eran cosas distintas salvo porque la sociedad las había arrinconado hasta que el niño adolescente digamos quedaba encuadrado en lo que es una relación heterosexual y normalmente exclusiva y idealmente en el matrimonio etcétera entonces bueno pues Reich estuvo trabajando mucho con ese tema y además decía que todas las enfermedades un poco en la línea de Freud que todas las enfermedades recordad que Freud decía que muchas de las enfermedades venían por los deseos incestuosos del niño vale de por el complejo de Bipo o sea por el complejo de Electra de que el niño entonces precisamente por reprimir parte de su sexualidad natural pues acaba siendo un enfermo mental pues todas las sociedades eran enfermos mentales menos ellos que se querían acostar con sus mujeres están los prostíbulos y tal entonces bueno Reich blogos es que estaba tan pirado que yo decía que había una una energía sexual que estaba en el ambiente que era el orgón y que él tiene una máquina que la podía sublimar y entonces que descargara y con eso iba a curar a la gente bueno yo acabo en la cárcel por charlatán en una reunión con Einstein le intentaba explicar que igual que la energía eléctrica que había una energía sexual en el ambiente y entonces le dijo le dijo hay gente que piensa que estoy loco y tal y este dijo si no me extraña bueno pues este era uno de los personajes ¿vale? y entonces Reich es muy interesante porque él tiene un libro en el año 30 y tanto que se llama la sexualidad en la revolución o sea cómo utilizar la sexualidad en la revolución para hacer la revolución ¿vale? entonces él ve que eso es una bomba eso es una bomba atómica es decir realmente tú una una social la hipersexualizas y esta bomba no es relojería es una bomba a todos los niveles es decir la cantidad de enfermedades mentales que puedan ahí sí que pueden aparecer sea por no sólo por adicción a la pornografía sino incluso en la adolescencia o sea muchas de las de las chicas que se suicidan etcétera es un tema complicado bueno entonces ellos ya saben que la sexualidad puede ser un elemento revolucionario muy grande ¿vale? y no sólo está Reich está Eric Fromm está otro y por eso Freud se pone tan de moda y por eso las películas de Burial etcétera y el otro que tenía mucha importancia en entonces desde ese punto de vista aparte del libro de Reich es interesante también leer un libro que se llama La personalidad autoritaria de Horkheimer ¿vale? porque si la gente quiere entender por qué ahora el ataque tan brutal al heteropatriarcado la promoción de todas las formas de sexualidad alternativa etcétera etcétera tiene que irse a ese libro ¿no? tiene que irse a ese libro y a entender que ese libro está escrito justo al final del nazismo y que la gente asocia esas esas instituciones con las explosiones totalitarias que han perseguido a los judíos como minoría y por eso ese libro está difundido por el comité judíoamericano etcétera y otros están en una serie que se llama escritos sobre el antisemitismo sobre el antisemitismo y Alfred Kinsey del que también hicieron una película bueno pues este tipo consiguió en la universidad indiana un puesto para investigar según él la sexualidad las costumbres sexuales de la sociedad americana y esa cátedra estaba financiada parece que por la fundación Rockefeller entonces él saca tres libros a finales de los años 40 a principios de los años 50 en los que viene a decir que la sociedad americana es profundamente hipócrita y que no es cierto que sea una sociedad en la que maridos y mujeres sean fieles sino que está extendidísimo el adulterio y que además hay muchísimas prácticas extramatrimoniales etcétera que son muy comunes pero que no se han querido reconocer y a raíz de eso promueve una legislación diciendo la legislación se tiene que adecuar a la realidad social tenemos que abandonar esa hipocresía y entonces pues digamos empiezan a pasarse todas las leyes desde las más no solo despenalización del adulterio divorcio etcétera prácticas anticonceptivas de aborto como sexualidad etcétera sino que además bueno sabemos que el último punto ahí claramente va a ser la pedofilia la pederastia porque está ahí sino que además en su libro que tenía toda clase de elementos científicamente mal hallados por ejemplo las encuestas se veía que estaban masivamente sobre representados personas que estaban en los prostíbulos o es decir porque si te vas ahí al distrito rojo de ámsterdam a la salida de los prostitutos a entrevistar a la gente pues evidentemente va a salir un cierto asesco sino que además aparecía y esta parte es muy interesante la estudió la doctora Lisma me parece que había directamente tipos que habían estado torturando niños directamente habían estado torturando niños entonces aparecían los niños el niño de los años puede tener 11 orgasmos y no sé qué da igual y entonces claro cuando se fueron a ver de dónde había sacado estos datos se ve que es que él estaba en relación con algunos depredadores sexuales de niños sí y bueno sobre eso está investigado hay documentación bueno este personaje ya de posiciones sus prácticas y sus conclusiones eran más que durosas pero es que este personaje era un completo adicto a la pornografía tenía la mayor colección de pornografía del mundo porque él decía que era necesario para documentarse pero no sólo tenía la mayor colección de pornografía del mundo de cualquier tipo de de orientación sino que además o sea era era un masturbador tan compulsivo que desarrolló una serie de enfermedades con lo que ya al final es lo que hemos dicho antes no se podía no se podía ya estimular más con una persona que estaba viendo 13 horas diarias por una pornografía ya no se podía estimular más y murió haciéndose un se ató una cuerda y en en sus partes o no sé qué bueno un poco tipo el caray como decía bueno con lo que se estranguló no sé qué historia bueno yo no he profundizado pero era un perturbado o sea era un perturbado de máximo nivel de máximo nivel entonces este personaje como digo es el que ha sido el padre junto a Reich que era otro personaje del darle el fundamento teórico a toda la revolución sexual y a toda la enseñanza y doctrina psicológica sobre sexualidad que ha venido luego no estamos hablando de tíos muy muy normales vale entonces pues bueno pues estos sí estos dos personajes la verdad que son 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 curiosos son muy curiosos sí tampoco se trata mucho no yo al menos no no bueno a quien se si le hicieron una película así que esa película y raíces en determinados ambientes es muy conocido muy conocido lo que pasa es que muchos no te dicen de dónde vienen las ideas pero si tú claro a nosotros como así nos llegan digamos lo último lo último pero los debates en los departamentos de psicología social los departamentos de sociología tal y cual son personajes que sí que tienen peso claro y yo había escuchado sobre John Money no sé si es posterior o si tiene también algo que ver pues a él no lo he estudiado yo entonces ahí no te puedo ayudar bueno y ya para terminar que ya casi llegamos a la hora y media pues simplemente un poco una síntesis o un último mensaje o que expliques un poco hacia dónde vamos o por qué es importante compartir estas ideas y y demás sí bueno yo el mensaje principal que daría es que la gente se anima a leer a Sorokin el libro de Sorokin en general la obra de Sorokin porque digamos creo que hay pocas personas que tienen un conocimiento y un estudio tan grande como el que él llegó a tener es decir una persona que haya pasado por lo que ha pasado él no he comentado pero es que él llegó a ser secretario de Kerensky él llegó a defender las ideas de la revolución no la bolchevique pero la ese vista la social revolucionaria origen humilde o sea digamos no puedes decir ni que vive en una torre de cristal académica ni que solo ha conocido la parte del bienestar de Estados Unidos es decir ha estado en todos lados vive el periodo de entreguerras vive las matanzas de la segunda guerra mundial digamos es testigo y protagonista de épocas en las que digamos el ser humano ha tocado fondo la civilización ha tocado fondo tiene libros sobre madres comiéndose a niños en hambrunas o sea él ha visto al hombre digamos en toda su en toda su variedad las sociedades en toda su variedad ha visto entonces digamos es una persona extraordinaria porque además es muy muy inteligente tiene muchísimas lecturas y lo ha investigado y se ha preocupado por eso entonces me parece muy importante y por otra parte que con todo lo que él acabó escarmentando en su propia en su propio en su propia y su pueblo en sus propias carnes pero nosotros tenemos la posibilidad al menos de aprender de lo que y no tener lo que sufrir entonces digamos desde ese punto de vista creo que es importantísimo en la medida de lo posible y la satisfacción que va a tener la gente de entender va a empezar a casar muchos puntos que ve pero no le cuadran de dónde viene esto es lo que viene después de esto igual que una persona decir es que a mí se me caen los dientes de leche cuando tengo no sé cuántos años para que así me salgan los otros o se me retira la regla porque ya en ese momento no voy a poder tener más niños etcétera y como las sociedades de alguna forma son esclavas de lo que ha venido antes es un punto que es verdad todo está por venir o sea está por hacer pero hay una parte que está por venir que son consecuencias de lo que antes hemos hecho entonces hay que jugar con las dos cuestiones es decir vamos a guiarlo pero también hay que entender de dónde venimos y qué son las fuerzas que hay en este momento en juego entonces yo creo que es un tema muy muy interesante muy interesante y especialmente para la gente que esté preocupada y que quiera preservar la civilización hasta donde sea posible pues creo que estos conocimientos los tiene que tener vale pues perfecto tenéis el link del libro en la descripción y muchas gracias José Ignacio por haber venido es un absoluto placer tenerlo aquí y pues da ganas de tener un episodio cada semana porque la de temas que quedan sin tratar y la de conocimiento que tienes sobre tantos temas es increíble muy bien pues seguimos en contacto muchas gracias José Ignacio un abrazo un saludo